Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre Amamos todo de ti, amamos todo de ti, seré el verdad que adoramos Los reinos se viven, vivo de Dios eres porque, eres porque Vivimos ahora, tú eres quien nos libertas, tú eres la luz que miras Como al fuego ardiente, vivo de Dios eres porque, eres porque Vivimos hoy, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre Amamos todo de ti, amamos todo de ti, seré el verdad que adoramos Los reinos se viven, vivo de Dios eres porque, eres porque, eres porque, vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar, vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar, vamos a cantar, vamos a cantar. Gracias, oh Dios.